Si ya viste la segunda temporada de Goodomens, tenemos que hablar. Hola, soy Coca, va a estar mucho gusto. Y quiero que me cuentes en comentarios todo acerca de lo que te gustó de esta temporada, qué no te gustó, cuáles son tus teorías para la siguiente temporada, tus personajes favoritos, quiero saberlo todo. Mientras les muestro este proceso de ilustración que hice de nuestro demonio, nuestro ángel favorito, quiero platicarles acerca de algunos puntos que me hicieron ruido o que me gustaron más en la serie, y también sobre las teorías que he visto por internet. Y una de la que no he escuchado mencionar hasta ahora y que pienso que podría ser posible para la tercera temporada. Vamos a empezar por puntos, empecemos por dos escenas en particular que me gustaron mucho y que cuando las vi dije, wey, algo tienen que confirmarme aquí, algo tienen que decirme para que esta ship sea realidad. Entonces, la primera es cuando Nina habla con Crowley y le dice el tipo de, pues, ¿qué onda con tu novio? ¿O es tu secretito? ¿O qué son? Y Crowley nada más se queda como de, no, ¿cómo crees? No somos nada. Y Nina está como todo el fandom diciendo, no, algo son, algo traen. Entonces, Crowley lo único que puede decir es, es muy puro para ser el secretito de alguien. No sé para ustedes, pero para mí fue muy lindo escuchar a Crowley decir eso porque se ve como atesora a Sirafel, como no le haría nada malo. No sé, para mí fueron pocas palabras, pero decían mucho al mismo tiempo. Otra escena que me encantó y que me dejó sin habla al igual que a Sirafel es de cuando Shax está en el Bentley con él y que le dice, hace 90 años, escuché el rumor de que tú eras pareja de Crowley pero no lo quise creer, o no lo creí del todo. Entonces, güey, a Sirafel no dice nada, ni un carajo, no dice nada. Y digamos que pudo haberlo negado al igual que Crowley o que lo pudo haber intentado negar como Crowley lo hizo con Nina pero literalmente a Sirafel lo único que puede hacer es poner cara de ¿cómo lo sabes? Y supongamos que se puso nervioso o no supo qué hacer en ese momento por la situación de que estaba tratando de ocultar a Gabriel pero, güey, o sea, mínimo pudo haber negado algo, ¿no? Entonces, esta fue otra forma de decir no tengo pruebas pero tampoco dudas de que estos dos ahí tenían algo. Ahora, vamos a las escenas donde yo creo que se puede ver el tipo de lenguaje de amor que tienen entre los dos porque justamente de eso trató esta temporada de mostrarnos la dinámica que tienen estos dos cuando están, por así decir, rollos dos juntos o solos. Hay un par de escenas en particular que me encantan y aparte de todo esto me muestran un poco del lenguaje de amor que tienen ellos dos. Les capto tres tipos de lenguaje de amor y se los voy a explicar. El primero serían los actos de servicio que creo que eso lo hemos visto desde siempre. Están ahí el uno para el otro. Siempre cuentan con la ayuda del otro. Y en particular están estas dos escenas donde Crowley se mete a una iglesia, güey, a una iglesia donde le queman los piecitos solamente para ir a avisar a Sirafel que va a haber una bomba y también para salvarle sus libros. Esta escena se hizo tan preciosa porque Michael Sheen y David Tennant son tan buenos actores, güey, que cada centímetro de su cuerpo hacen que te des una idea de qué es lo que quieren decir sin darte una sola palabra. Porque, por ejemplo, a Sirafel cuando ve a Crowley cuando recién rescata los libros está todo desesperado, piensa que ya se perdieron y cuando los ve, voltea a ver a Crowley de una manera tan dulce que es como de que, güey, te amo más. Dime lo que quieras, pídeme lo que quieras, eres hermoso demonio. Y me encanta cómo a Crowley le empieza a decir así como que sí, sí, no soy amable y lo que sea. Es súper lindo. Hay una escena que quiero destacar, pero de la primera temporada, que me parece un buen ejemplo de lenguaje de amor, que es como los actos de servicio o en este caso como los regalos. Es cuando Sirafel le da la gobernita a Crowley para que no se lastime, güey. Es muy lindo ver cómo Sirafel se preocupa tanto por Crowley al punto de darle agua bendita para que no la tome de otro lado y no se muera, no se destruya. Es simplemente bonito. Así nos dan a entender que Sirafel simplemente está muy al pendiente de Crowley para que no haga tonterías y que no se haga daño. Sin mencionar que Crowley se ve súper tierno al ver la carita de ¿en serio estás haciendo esto por mí? Esta escena me conflicta un poquito si la soy honesta, no sé si a ustedes también. Tal vez estoy rebuscando de más esta escena, pero cuando le dice a Sirafel a Crowley vas muy rápido para mí, dije, ok, esto no lo pusieron aquí por nada, nada está puesto en la serie por nada. Entonces digo, entiendo que el ventre de Crowley va como alma que lleva al diablo cuando él lo maneja, pero que a Sirafel le diga esto justamente cuando Crowley lo invita a salir o de una manera para agradecerle el gesto del agua bendita, sí se me hizo como un poco extraño. ¿Por qué le dirías vas muy rápido para mí? Entonces, creo que en estas dos escenas se muestra ese primer lenguaje de amor, que es el acto de servicio. El segundo sería el tiempo de calidad y este tipo de acto de amor es interesante de ver en Crowley porque siempre él es el que está como proponiendo ese tipo de cosas de que vamos al parque a ver a los patos, voy a estar en tu librería un rato, vamos a ir a comer a algún lado. Siempre le gusta estar cerca de a Sirafel, siempre le gusta estar platicando con él y ese tipo de cosas y no digo que a Sirafel no, pero a Sirafel como se le nota un poquito más, el contacto físico. Ese es otro tipo de lenguaje del amor. Entonces, creo que a Sirafel es más de estar como dando esos toquecitos a Crowley porque no necesariamente ocupas estar dándote besos y demás cosas para ese tipo de lenguaje de amor. Si notamos esos pequeñitos detalles, es por ejemplo cuando están bailando. Si notan esa escena del baile, cada toquecito que da a Sirafel a la manita de Crowley está sonriendo, está disfrutando el momento. Entonces, esos pequeños detalles son los que cuentan mucho y son muy significativos. Hay una escena donde van al pop y a Sirafel para que no choque Crowley con otras personas le agarra el pechito o también cuando Crowley está ebrio a Sirafel lo abraza y lo carga un poquito. Son ese tipo de cosas a las que hay que ponerles un poquito de atención porque si te das cuenta vas a querer más escenas como estas. Hasta para eso los escritores son muy buenos para dejarnos con ganas de más y esperar a ver qué más va a pasar. Entonces, esos son los tipos de lenguaje de amor que yo les capto en la serie y son en las escenas donde me dan a entender un poquito más esto. Al menos para mí es donde yo no noté más. Ok, ahora del amor vámonos al pinche coraje que traigo en el pecho, güey. Porque miren, vamos a hablar del beso. Este beso fue muy lindo y todo, pero, o sea, todos queríamos un beso pero a qué costo nos lo dieron, güey. Fue un acto desesperado por parte de Crowley y lo entiendo, ya no sabía de qué manera hacer que Sirafel se quedara con él porque por lo mismo de que no tienen una buena comunicación es muy probable que Sirafel no sepa lo que pasó con Gabriel y Crowley en el cielo. De que no sabe que Gabriel iba a matarlo así sin más, sin ningún remordimiento, sin haber investigado lo suficiente, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, Crowley definitivamente le tiene mucho reservo al cielo, era obvio que no se iba a ir con él, pero hasta pienso que Sirafel pudo haber creído que realmente él no era tan importante para Crowley por lo mismo de que no aceptó irse con él. Pero, pues igual, recordemos que no tiene los datos suficientes para saber que no conviene ir al cielo o al menos creo que Crowley de esa manera lo está viendo. Si se hubiera comunicado de una mejor manera con Sirafel podría haber tenido una chance y sí, digo, dijo lo que quería decir Crowley en ese momento, le expresó que quería quedarse con él e irse como lo hicieron Gabriel y Belzebub al Facentauri. Pero, también entiendo por parte de Sirafel que ama tanto a la humanidad tanto al parecer como ama a Crowley. Incluso creo que hasta ama un poco más sus labores como ángel que al mismo Crowley porque no que le valiera madre pero sí a Sirafel siento que fue bastante egoísta en ese aspecto porque se supone que él ama a Crowley él mismo lo dijo yo te necesito los dos se necesitan hasta los mismos actores en varias entrevistas han dicho que los dos se necesitan mutuamente que se quieren mucho y por una parte sí entiendo este amor que le tiene a Sirafel a la humanidad pero también quiero recordarles una cosa Crowley le salvó el trasero angelical a Sirafel porque recordemos que cuando rompen las reglas salvando a los hijos de Hobb a Sirafel está viendo al mar y sabe que tiene que irse al infierno lo sabe e incluso cuando llega Crowley con él le dice ya sea que te mandaron tienes que mandarme ya al infierno contigo y Crowley como de ¿de qué estás hablando? yo no te voy a llevar al infierno no te va a gustar Crowley mismo sabe que a Sirafel no merece ir allá incluso hasta el mismo Crowley llega a pensar en sí mismo que él no merece estar en el infierno él mismo dice que está en el bando equivocado no quiere estar en el cielo y tampoco en el infierno esto ok no me voy a enredar vamos a a volver a lo que nos interesa en sí entiendo los dos puntos de vista de los dos y justamente esto de cuando pasa lo de Hobb a Sirafel le dice esto a Crowley Crowley le dice que no va a llevarlo al infierno y literalmente lo perdona le perdona la condena a pesar de que sabe que se va a meter en un chingo de pedos con el cielo y también con el infierno por no haberlo condenado eso es lo que se me hace tan terrible por parte de Sirafel porque no pudo corresponderle de la misma manera o sea ya sabemos que una vez renunciando al cielo no va a poder regresar posiblemente a la tierra y tampoco no va a poder regresar a sus labores de ángeles quizás tenga menos poder no sé cómo funciona ese pedo pero pienso que sí pudo haber correspondido o haberle como devuelto el favor que digo el amor tampoco no se trata de devolver favores y eso pero ve tenían siglos años estando juntos y no es posible que no haya querido estar con Crowley si se supone que se ve que lo adora por esa parte no entiendo a Sirafel entiendo todo lo demás de que quiera sus labores de ángeles y demás cosas pero ya lo hizo por mucho tiempo digo o sea no sé si un ángel se puede llegar a aburrir de sus labores pero si está enamorado si está a punto de quedarse con el amor de su vida y poder hacer varias cosas juntos aunque no sea en la tierra creo que sí está de pensarse ¿no? o al menos a mi punto de vista así es y ahora vamos con algunas teorías de lo que pienso que pasó con este rollo del café porque muchos dicen que Metatron le puso algo al café de a Sirafel y que de esa forma lo está controlando yo pienso que no porque se llegó a ver a Sirafel que estaba a punto así de arrepentirse de la decisión que tomó de irse si fueron varias y yo le conté cinco la primera fue cuando Crowley le da el beso la segunda es cuando Metatron se mete a su librería cuando le pregunta que si quiere llevar algo con él ¡ay wey! esta escena me rompió el corazón la carita de a Sirafel es como que sí a Crowley y no puedo hermana ahora vamos con esta parte del arrepentimiento que me gusta llamar la tercera parte esta escena me duele mucho porque a Sirafel está todo confundido ahí paradito sin saber qué hacer después de ese besazo que le dio Crowley y llega Metatron le dice vámonos y a Sirafel le dice pero mi librería cuando escuché este diálogo solo pude pensar no mames esto a Sirafel eso hubiera servido hace 5 segundos que estabas con Crowley siento que dentro de la inocencia de a Sirafel quiso aferrarse a esa idea de que aún podía quedarse ahí que quería olvidar todo quedarse ahí para Crowley y no pudo hacerlo como que este deber que siente que debe cumplir le impidió ser feliz realmente feliz y eso me entristece bastante el otro casi arrepentimiento que pude notar fue cuando se van de la librería que a Sirafel se queda un ratito viendo como la librería en sí y dice algo como yo creo que y ya después le dice ah no es nada después la quinta y última es la siguiente cuando está a punto de meterse al elevador y aquí quiero resaltar algo cuando Sirafel está a punto de meterse al elevador y que se ve que se arrepiente un poco cuando voltea a ver a Crowley es cuando le pregunta a Metatron de qué se trata el trabajo que va a hacer y Metatron le dice que le llaman la segunda venida se escucha un sonido como cuando hacen milagros entonces esto lo resalto porque tengo dos teorías al respecto la primera yo creo que ese sonido fue como que a Sirafel hizo un milagro para que Crowley sepa que lo va a estar esperando de alguna manera o que no va a dejarlo solo y que su separación es momentánea yo lo que pienso es que a Sirafel puede hacer no sé hacer algo con el libro de la vida o a lo mejor sabotear de alguna forma lo que es el sistema del cielo y también ahora sí pienso que pudo haber sido manipulación por parte de Metatron no tanto del café sino que en ese mismo instante para que a Sirafel no se arrepintiera hizo algo Metatron hizo algún milagro o no sé qué hizo pero es una posibilidad pero es por esto que yo pienso que a Sirafel se aceptó el trabajo desde un principio y no fue hasta el final de cuando se escucha este ruido que ya fue manipulado al menos así lo pienso yo y la otra teoría que tengo es que Metatron desde un principio sabía que estos dos se iban a separar si le ofrecía este trabajo a Sirafel quizás sí a Sirafel es un ser bastante poderoso inteligente entonces sí lo necesitan realmente para algo pero Metatron sabiendo todo este rollo de que Crowley no ve con buenos ojos al cielo y le tiene mucho recelo en sí tanto a los ángeles como al mismo cielo entonces era obvio que cuando a Sirafel le propusiera a Crowley volver a ser ángel de nuevo este no iba a aceptar definitivamente e iba a dejar a Sirafel o iba a tratar de convencer a Sirafel de que no se fuera Metatron sabía que esto no iba a ser posible porque casi casi a Sirafel ve con ojos ciegos de amor al cielo y casi casi cumple todas las órdenes casi sin chistar no a todo eso lo hemos visto obviamente pero justamente porque a Sirafel ve este trabajo como una oportunidad para hacer una diferencia era obvio que sí iba a aceptar incluso pienso que a Sirafel se va a ir al cielo con esta mentalidad de que no puedo a lo mejor hacer nada por Crowley en este momento pero si yo estoy en el poder algo puede pasar algo puedo hacer estas son como las teorías que tengo chicos no sé qué opinan ustedes están de acuerdo conmigo tienen otras teorías díganme qué les pareció esta temporada a mí la verdad me dejó con un sabor tan agridulce y algo que quiero resaltar también que me gustaría que se viera en la tercera temporada es que Crowley y a Sirafel estén en su cabaña yo no sabía esto hasta hace unos días que vi que una personita comentaba que en el libro hay una escena donde ellos dos se van a vivir juntos a una cabaña me gustaría mucho ver esa escena me imagino toda la escenografía todo el ambiente de cómo lo harían tan bonito porque la verdad mis respetos para todos los editores y todas las personas que se dedican a los motion graphics y también a esta parte de hacer que el set se vea tan real seguramente harían algo maravilloso con esa cabaña estoy segura y ya sé que repetí mucho esa palabra pero oye les voy a revelar un momento más esquizofrénico que he tenido en estos días imaginándome a estos dos ahí imagínanselos así abre cena se ve la cabañita en una noche llena de estrellas bonito y ellos dos están sentaditos tomándose un chocolatito no un té no un vino no un chocolatito y así de que Crowley está mirando a Sirafel y le dice eres un tonto ángel hasta ahora te diste cuenta que podíamos estar juntos de esta manera y luego a Sirafel voltea a ver a Crowley con esos ojitos de amor que solo Michael Sheen sabe ponerle y que diga algo como si lo sé querido pero era la única manera de poder estar juntos como lo estamos ahora sin ninguna preocupación entonces hay un silencio güey dejan cada quien su tacita solamente se miran a los ojos y a Sirafel empieza el beso ese beso que todos queremos ver güey necesito un beso así un beso que te purifique el alma yo siento que si a Sirafel empieza ese beso va a ser de lo más bello azucarado y lindo que vamos a ver en la pantalla en esa tercera temporada porque ya lo mencioné ese beso que vimos fueron patadas de ahogado de Crowley y me gustaría ver algo más armónico algo más romántico y no sé díganme en comentarios ustedes cómo se imaginan otro beso porque seguramente nos van a dar otro yo espero que sí y también amaría ver otra escena donde Crowley salve a Sirafel me encantó la idea de que pusieran a Sirafel diciendo que se deja salvar por Crowley que él bien podría hacerlo en cualquier momento pero deja que lo haga así porque es su hombre simplemente en fin chicos estas son mis teorías los puntos que me gustaron más de esta serie y también los que no me gustaron tanto díganme en comentarios chicos si quieren que hablemos de alguna otra ship de una película o de alguna serie que a ustedes les guste y obviamente va a tener su respectiva fanart también si les gusta dibujar podemos hacer uno que otro tutorial de algo que se les complique y que quieran aprender síganme para que puedan ver más vídeos de este estilo si les gustó el vídeo por favor comenten algo lindo denle like compartanle este vídeo a alguien que le guste Goodomens o este tipo de contenido les agradezco mucho que hayan visto este vídeo completo chicos y nos vemos después bye bye